Música Tenemos siempre, venía el oficial acá y en ese momento aprovecharon la oportunidad para cometer este acto delincuencial Como yo os lo he dicho antes, esto ya lo tienen planificado, ya lo tienen en la mente Uno no puede saber en qué momento van a cometer un atentado Pero ya estamos haciendo las investigaciones y estamos haciendo unas identificaciones que las cámaras de alguna manera han grabado ¿Tiene relación esto con la muerte de la semana pasada? No, de ninguna manera, pensamos que es un hecho aislado Pensamos que es un hecho aislado hasta el momento, no tenemos ninguna relación Pero vamos a seguir investigando, verdad, a ver cómo es que esto se ha dado acá, este hecho ¿Cuántos heridos manejamos? Manejamos, verdad, que hay una persona que venía allá para acá Pero los heridos, ellos pues no tienen nada que ver Solamente eran personas, verdad, que iban en sus vehículos normales para sus hogares Se dio el momento en ese momento y también ellos pues padecieron Pero gracias a Dios solo vemos que los fueron heridos y fueron trasladados de inmediato al hospital escuela ¿De cuánto estamos hablando? Son dos personas, verdad, las que tenemos ahorita ya Pero estamos verificando y confiamos en Dios, verdad, primeramente de que estén fuera de peligro Gracias a todos Se convirtió nada ¡Suscríbete al canal!